103 cajas de espantasuegras con 50 unidades cada una, 29 cajas de tricatranques con 100 unidades cada uno, 26 cajas y 64 unidades de licores variados tales como ron, vodka, whisky, aguardiente, tequila y cremas de licor. Este fue el decomiso que realizó la Fuerza Pública Dos Hermanos en la Comunidad de Peñas Blancas de Pérez Celedón este jueves. Los oficiales recibieron información de un supuesto traslado de licor y pólvora, razón por la cual se movilizaron inmediatamente. Ubicaron el vehículo sospechoso al que le dieron seguimiento, pero en la huida este derrapó y se volcó. La subdirectora regional de la Fuerza Pública, la comandante Yadeli Noguera, indicó que se trataba de un vehículo liviano conducido por un hombre de apellido Mena, mismo que viajaba con un joven de 16 años de edad que resultó ser el hermano. El hecho se dio en la entrada a Peñas Blancas, donde los oficiales de la Fuerza Pública dieron con el vehículo de transporte de pólvora y licores. Los policías coordinaron con el cuerpo de bomberos y la cruz roja costarricense, controlando de esta forma la escena.